El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en mayo hubo una pérdida de dos mil, casi tres mil empleos formales. De acuerdo con el Seguro Social, se debe en parte a la dinámica del empleo en el campo, que entre mayo y julio de cada año registra un descenso asociado con los ciclos agrícolas. En el año también se informó, se han generado 388 mil puestos de trabajo. Hasta finales de mayo había 21 millones de trabajadores afiliados al Seguro Social. Cifras buenas, cifras malas, ¿cómo las tomamos? Curioso que el Seguro Social, ¿cómo estás? Curioso que el Seguro Social esté defendiendo esa cifra y con ese de el empleo agrícola. Sí, sí, sí. Primera vez en lo que va de este año que disminuye el empleo formal. Desde la pandemia había venido creciendo sostenidamente el empleo formal, incluso antes de que terminara. Mes con mes había venido creciendo, incluso en diciembre, que es un mes que estacionalmente es bajo en empleo, se había mantenido. ¿Qué es lo que está pasando en la economía? Sí, un poquito el empleo laboral, el empleo en el campo, pero también es que la economía está perdiendo dinamismo. La economía no se está recuperando como animalito del bosque, no está siendo tan rozagante como se esperaba. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que está pasando en materia de la situación económica que impide a los patrones contratar a más trabajadores? No son buenas cifras. No es una buena cifra. Insisto, es la primera vez que se pierden empleos desde la pandemia. Con los gobiernos neoliberales, ni incluso en las grandes crisis así, se perdían empleos mes a mes. Se trata de un centón económico, se trata de que otra vez en los bolsillos a los que menos tienen les está pegando la crisis. No es una buena noticia de ninguna manera. Y que haya crecido 4.5% en el último año, pues es muy poquito para lo que necesitamos en este país. Bueno, y mañana o pasado, mañana hay cifras de inflación, ¿no? Mañana o pasado, nueve días después de la quincena, en estos días. Pues en estos días, pasa quincena. Mañana o pasado. Remátala, David. Donde tampoco son buenas noticias en materia laboral es con los Estados Unidos. Tercera solicitud de empresas de Estados Unidos que piden al gobierno mexicano que revisen la situación de algunas de las compañías. ¿Se acuerda cuando decían que no iba a haber injerencia? Pues ya están metidos y Tatiana Crutier sigue sin... No sé, la última vez que supe de ella, andaba por ahí de Alemania o del Reino Unido y no trajo ni un euro, ni una libra de cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!